Amigos, ¿qué tal? Los saludos desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, este 26 de diciembre del 2023, cuando ya quedan aproximadamente 5 días, 5 días para que se termine este 2023 e inicie 2024. ¿Cómo les fue en la Navidad? ¿Cómo se portaron este año? ¿Qué tal? ¿Qué les trajo Santa? Coméntanos ahí en el espacio para hacer los comentarios precisamente y platícanos cómo te fue esta Navidad. A nosotros nos fue muy bien, miren, me regalaron mi amlito, y aparte de todo habla, miren, fíjense. Así es, este fue el regalo de Navidad, un regalo muy emotivo, muy particular, muchísimas gracias por el regalo, es inolvidable el amlito. Y hablando de primero los pobres, precisamente el peso hoy está en 16,99, abajo de los 17 pesos. Ya había estado la semana pasada por debajo de los 17 pesos en 16,95 o algo así. Y saco a colación esto porque precisamente faltando 5 días para que termine este año, me da mucho gusto que no se hayan cumplido los deseos, porque ni siquiera eran pronósticos de gente charlatana que se crean a lista económico. Yo no lo soy, yo soy un ciudadano, nada más que emite su opinión frente a esta cámara, en este modesto canal que es Lalo La Paz. Suscríbete, coméntanos y comparte la información. Y pues bueno, algunos analistas, bueno, más bien pseudo analistas, pseudo investigadores de quién sabe qué, decían que el peso y que la economía en general iba a estar destrozada, que se veía un panorama muy, muy complicado para la economía mexicana a finales de 2023 y no es así. Tal no es así que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana en conferencia mañanera sobre el tema del peso y de cómo es que se está comportando en los mercados internacionales y hace referencia a Pedro Ferriz de Con, que él era uno de los que deseaban que nos fuera mal este fin de año de 2023. Vean qué es lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de un profundo análisis económico, Macario Chetino, Luis Pasos, Gustavo de Hoyos y un servidor, podemos proyectar un desliz del peso a 25 por dólar para 2023. La deuda escala, el sector económico espera y la inversión no confía. Ojalá y sigan haciendo estos pronósticos porque nos ayudan mucho. Pues así, así cierra la economía. Ya faltan cinco días, insisto, muy difícil. Tendría que suceder una tragedia para que cerrara mal el año la economía, la economía de México. Y hablando de fantasías y otras cosas, también les quiero comentar, precisamente es el tema de este programa. Lo que anda por ahí diciendo Xochitl Galvez, fíjense. Dice que ella sí va a apoyar la salud de los mexicanos porque ella quiere que esta, la salud, llegue a todo mundo y que no sea un privilegio. Así es como lo comenta la mentirosa de Xochitl Galvez en uno de sus spots, en uno de sus anuncios. Vean qué es lo que comenta ella. Yo deseo ayudarte a ti y a tu familia para que cuando alguien se enferme en casa no tengan que pedir dinero prestado o vender lo poco que tienen. Yo quiero que en México el acceso a la salud sea un derecho, no un privilegio. Pues no, precisamente, fíjense, nada más aquí un tema. Ya le quitaron el huipil. Ya la visten más como señora ahí de las lomas, ¿no? Ahí donde ella vive, ya de trajes, véanla, con un colgante aquí. Ya le quitaron el huipil y ya encontraron un traje a su medida. Pues para dar otra imagen, ¿no? Y atraer más a la clase media y a las señoras de billetes, ¿no? Para deshacerte un poco del tema de que es indígena echada para adelante y que más bien es una persona de clase media alta y pues para hacerse de seguidores. Esto es lo que en realidad piensa Xochitl Galvez de la salud para los mexicanos. Vean qué es lo que piensa porque eso que acaba de pasar es grabado, ¿no? Es montado, es una producción. Entonces, evidentemente, lo lee. Pero cuando le han cuestionado el tema y así de bote pronto, pues no sabe qué contestar y contesta precisamente lo que sale de su corazón, lo que sale de su cabeza, porque eso es lo que piensa. Vean qué es lo que comentaba. Es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le he pagado 100. O sea, 130 mil pesos mensuales paga la señora de seguro. Híjole, hermano, y puede traer los triglicéridos y el colesterol, pero si por las nubes, ¿no? Estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy pasible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante, pues que cada quien pague su seguro. Así como yo pago mi gasolina, como pago mi automóvil, pero sí podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados. Precisamente es lo que piensa Xochitl Gálvez, que debemos pagar un seguro de gastos médicos mayores en lugar de tener un seguro de salud público, ¿no? Como el que ha estado pues arreglando y expandiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí lo tenemos en chiquito. Otra vez, otra vez. Sí, también. Bien de todos, primero los pobres. Qué vale, ¿eh? Bueno, entonces, eso es lo que piensa Xochitl Gálvez acerca de la salud. Ya no digamos de otros temas que ya hemos tocado aquí. Pero por fortuna, por fortuna el pueblo de México ya despertó y ya sabemos quién es en realidad Xochitl Gálvez. Y precisamente este video que me encontré en la red, promovido por cierto partido político, ejemplifica bien quién es Xochitl Gálvez y por eso es que desde aquí hacemos un llamado a no votar por ella, porque ella representa lo peor que le pudiera pasar a México en el próximo sexenio. Xochitl Gálvez es el camino de la corrupción y el regreso de los que ya se habían ido y quieren regresar por sus fueros. En el frente amplio de la corrupción ya eligieron a su candidata, Xochitl Gálvez, una conservadora desde siempre, apadrinada por personajes como Salinas de Gortari, Claudio X. González, Diego Fernández de Ceballos, Fox y Calderón. Una protagonista de escándalos, ha sido denunciada por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos. Cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl favoreció a empresarios y amigos suyos como Rutenhag, a quien le creó el puesto de City Manager. Además, su empresa Hightech Services recibió varios contratos millonarios durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Xochitl Gálvez representa los verdaderos intereses de la derecha, corrupción, escándalos y privilegios. Pero el pueblo ya despertó. Precisamente, el pueblo ya despertó y esta señora no va a regresar. Es lo que le tengo que comentar el día de hoy, compartirles estas escenas, estas imágenes y esta rebusnancia de Xochitl Gálvez, donde ahora resulta que ella quiere un sistema de salud para todos los mexicanos, cuando ya sabemos qué es lo que piensa ella. Ella quiere privatizar, que regresen los extranjeros a manejar todas las empresas de gobierno y, pues bueno, entre otras cosas, la salud, las medicinas, etcétera. Yo hasta aquí te dejo el video. Te agradezco enorme que lo hayas visto hasta el final. Acuérdate que si está en tus manos el ayudar a este canal es bienvenida a cualquier tipo de ayuda y si no, pues ayúdanos con tu like, suscríbete al canal y comparte la información. Me despido. No sin antes, otras palabras de El Amnito. Abrazos, no balazos y hasta la vista.